Hola, hola, muy buenas a todos amigos de YouTube, yo soy el brasileño y hoy os estaré enseñando a cómo actualizar las aplicaciones de tu celular Xiaomi Poco X6, ok? Dicho esto chavales, empecemos Lo primero que haremos será entrar en la aplicación de PlayStory Entrando aquí en PlayStory, déjame activar los datos móviles que los tengo desactivados Bueno, aquí entra en PlayStory, le daremos un clic aquí a nuestra foto de perfil Venimos hasta administrar dispositivos y app's, vale? Aquí entonces tenemos actualizando app's, o sería actualizaciones de app's, bueno, en fin Le damos aquí en ver detalles, vale? Y aquí nos sale todas las actualizaciones disponibles, vale? Déjame cancelar todas porque se estaban actualizando ya Si tú quieres actualizar solamente alguna, le das a la que quieres actualizar, vale? Y empezaría la actualización aquí, mira Si quieres actualizar todo, vale? Cuando se termine de actualizar las que has puesto actualizar Le das aquí en actualizar todas, de acuerdo? Y nada chicos, este fue el tutorial de hoy Si te ayudé, no olvides poner tu me gusta al video, suscribiros al canal Y nos vemos en el próximo video tutorial ¡Gracias!